Es lo mismo, es lo mismo porque el dinero se reparte luego, sirve para una fiestecilla en todo el pueblo. Buenas noches a Espartaco Chico, a Francisco José Ruiz Román, ¿cómo lo estás pasando? Fenomenal, muy bien. Bueno, la sonrisa es el sello de la familia, ¿eh? Sí, bueno. Para Antonio, buenas noches también. Buenas noches. ¿Ha ido todo bien? Todo fenomenal, muy bien. Bueno, ¿algo que te haya gustado especialmente? Bueno, de aquí a esta noche, todo. Claro, porque estamos, de algún modo, mostrando un poco las características, la personalidad de tu pueblo, Abuela Voz, imprescindidamente. Todo, porque es un pueblo maravilloso, un pueblo que quizás con el triunfo uno lo pueda disfrutar poco. Quizás yo sí lo disfrute porque siempre es el torero de Espartina, ¿no? Espartaco, ellos me tienen menos, pero yo sí a ellos lo tengo mucho más, porque para mí es un orgullo de verdad que cada vez que salgo a toreado triunfo dicen el torero de Espartina. Eso es fenomenal. Qué piquito tiene el maestro, ¿eh? Qué bien. Bueno. Y eso, sinceramente, ¿cómo le sienta a Espartaco Chico? Pues fenomenal, yo creo que bien. Sí, pero a ti también te asocian, lógicamente, con tu pueblo, ¿no? Sí, sí, que es verdad, es todo como en familia, estamos todos en familia, un pueblo pequeño pero grande. Yo imagino que tener un hermano como Juan Antonio es un orgullo y también es un acicate, ¿no? Porque tú quieres ser como él, por lo menos. Por lo menos la mitad de donde estaré ahora, que es muy difícil, ¿no? Pero siempre la ilusión de cualquier chaval que empieza, pues, de llegar a llegar al primer jarafón, ¿no? Bueno, ¿cuándo tienes la próxima corrida? El día 19. ¿Dónde? En Santisteban del Puerto. ¿Y tú, Juan Antonio? Bien, todavía hemos llegado a Santisteban del Puerto. ¡Hombre, hombre! Pues, claro, se pondrá a la plaza, bueno, con un motivo añadido, además, también, para vivir, para llorar con esa emoción vuestra. Bueno, pues nada, vuestros padres siguen muy lentamente. Yo no sé si vuestra madre va alguna vez a la plaza o se queda en casa. No, nuestra madre no, pero nuestro padre siempre. Ahora, hombre, lo sigue ahí un poquito más, porque le hace más falta y porque tiene mucha ilusión puesta en él. ¿Qué te dice tu madre? ¿Cuándo vas a una corrida? Pues que ya que estoy ahí, en este oficio tan duro, pues que luche por algo y que tenga la ilusión de llegar arriba. ¿Y no te dice cuidadito, hijo? ¿No te dice esas cosas? Algunas veces, pero bueno, la aguanta. Muy bien, pues lamentando siempre esto de ir contra el reloj, especialmente en el día de hoy, Espartaco Chico y Juan Antonio Ruiz, Espartaco. Yo querría que ustedes les dieran una ovación que hiciera que se caigan. Por cierto, maestro, ¿tú qué crees que es más difícil? ¿Hacer el pasillo en la plaza o hacerlo aquí, en esta otra plaza de la televisión? Hacerlo aquí también es difícil, que le es una profesión bastante complicada. Yo te voy a poner un compromiso, hombre. Desde aquí mismo, a ver, no sé cómo lo resolverán, estamos improvisando, pero nuestro realizador Juan Blas Leal y nuestros cámaras son capaces de lo que sea menester. Voy a pedirte que tú hagas la cuarta y última pregunta a los apoderados. ¿Es posible? Venga, tú haces la cuarta y última pregunta, ¿eh? No, quieto, quieto, desde ahí mismo, desde ahí mismo. Vamos a ver, atención apoderados, atención apoderados. La pregunta dice así, por... Sujeta las 25.000 pesetas también de la tamaña. No, no, a ver. Atención. La Virgen de Loreto no se ha llamado siempre así. ¿Cuál era el nombre inicial de esta Virgen? Patrona de la Algarazzo. Nuestra Señora de Barberga. ¡Eh, correcto!